Con mucho amor Porque cuando le pedí al cielo que le mandaron a quien me llevó hasta ti No me sé si era, yo soy en ti primero, soy desde mí Porque te hagas mi atención, eres mi aventura, mi emoción, mi inspiración Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y duelo con tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo, soy tu dueño pero también Soy tu esclavo Y si acaso alguna vez después te he orado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí se lo canto amor Damas y caballeros desde París, Francia, Messier, Japón y de la guitarra ¡Pedro Julio Arias! 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 Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has ven Te han dado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Por eso te amo